los directivos son mi directiva y los 10 padres y madres que tiene cada equipo porque vosotros sabéis que los hijos de cada padre son los mejores jugadores y las jugadoras que están en mi equipo son la hostia de buenas, para sus padres estarían ya en Liga Femenina 1 y eso no es así es decir, hay jugadores que tienen talento y jugadores que no tienen talento los padres no lo ven, y cada fin de semana nos pasa, y os pasa a vosotros también, que cuando acaba un partido si la niña en vez de jugar, o el niño 18 minutos ha jugado 15 pues el padre te va a venir a preguntar que por qué ha jugado 15 y ya tienes el problema y si el padre encima es un directivo pues tienes dos problemas aquí casi todos los padres son directivos entonces tienes un problema